¡Hola! ¿Cómo están? Fernando Paloma, al lado de Mario Alberto Gemfes. Cuando decíamos Mario nos mojamos para este partido, pensábamos más en anticipar un resultado, no en quedar empapados como estamos quedando. Realmente increíble lo que está cayendo, ojalá que esto no perjudice el espectáculo. Y está todo preparado en la cancha, listo para el arranque del compromiso que se viene a ponernos las pilas, se viene Puebla y Santos Laguna. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte que nos da tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces algunos nos sorprende, hay una variante, hay una estrategia, hay una pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota, 3 medios en línea, 2 puntas, 2 hombres de ataque. Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos la fila. Fernández. Y ahí va. Y con esto el disparo pretende hacerle daño. Y le pega. Esto podría haberle dado la ventaja increíble. Qué cerca pasó Fernando esa pelota. José Juan Vázquez. Le pega y pasa cerca la pelota. Rechaza la pelota. Cuando la jugada prometía. Tiene ganas de pegarle. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Corner cruzado. En la línea, el atapado increíble. Fue una menada. Ha salvado el gol. Y el referí queda a tiro de esquina. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha hecho un esfuerzo, ¿no? Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Durante el entretiempo, me parece, incluso... Y ahí está. Seguro y seguro intentando tomar ventaja. Puede ser por táctico, puede ser por... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Qué manera de pegarle, pero fácil. La verdad que era difícil, pero... Se tuvo confianza y le pegó. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Viva el primer! El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Ahí se viene el cinto. Para el primer poste. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovasión para el arquero. El arquero también. Fernández. Muy cerca. Y como dice Fernandito, el peluche. El córner que llega al área. ¡Correa! ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. Y ahora, ¿cómo se va a desemplegar el partido? Porque esto es casi inesperado. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro, le venció la mano. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. No hay otro. La locura debe darse prisa. De momento. Y así le pega la pelota. No estuvo nada, Margarito. Es increíble, si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Así llegamos al final del partido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? Si este gol en los últimos minutos le da la victoria.